¿Qué es el proyecto de las Palmas de Gran Canaria? Siempre el intervalo mayor de 14 años y la idea es formarlos como alumnos, ayudantes de convivencia y también como mediadores de conflictos. Es un proyecto que pretende ofertar un producto potente a los centros en el sentido que queremos que esos alumnos formados pertenezcan a los equipos de mediación de los centros y estos puedan anclarse dentro de lo que son los planes de convivencia. La experiencia nos dice que este tipo de proyectos de formación son sumamente exitosos en todos los sentidos por los resultados obtenidos, por el valor del propio aprendizaje del alumnado, por la satisfacción del resto de las comunidades educativas. Por tanto, agradecer, reconocer a la Consejería de Juventud el impulso ante este tipo de proyectos. Agradecer también, como no, que hayan contado con nosotros, con Redeco para ejecutarlo. Y bueno, aquí estamos activando el ONG, activando el ONG de la mediación.